Su atención por favor, your attention please. Arochazky anuncia su vuelo internacional Frankfurt, Amsterdam, Londres, París, Lisboa, Praga, Comas, Pascana, 22 retablos. Piederecho, piederecho. Llegó, llegó. Llegó, llegó el que le gusta la plata. Oye, ¿qué hace ahí propio autor y qué hace en el aeropuerto con un globo y un peluche? Señores periodistas, he venido a darle la bienvenida a mi aillado, a mi rorro, a mi bebé. ¡Ay, rorro! ¡Ay, a su rorro! Eh, no, no, cuando digo a mi rorro es porque mi aillado juega como Ronaldo y Ronaldinho, por eso le digo rorro. ¡Ah! ¿Y bebé? ¡Eh! ¡Ah! Bueno, eso es porque también juega como Becan y Bebeto, bebé. ¡Ah! Pero no le vayan a decir que me han visto aquí porque es una sorpresa ahí, por favor. Profesor, profesor, la verdadera sorpresa va a ser para Claudio cuando se entere que no ha sido convocado para la Copa América. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No se lo vayan a decir! Si no, mi aillado es capaz de suicidarse. Y si mi Claudio se mata, ¡yo soy capaz de hacer una locura! ¡Ah, su padre! Va a hacer una locura. ¿Qué cosa va a hacer? Va a devolver el millón de Sole que se tiró, seguro. Eh, eh, perdón. Seré loco, pero no soy coyudo, huevoy. ¡Ahí está Claudio! ¡Eh! ¡Ahí está Claudio, Claudio! ¡Eh! ¡Por si acaso no me han visto, no me vayan a echar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Claudio! 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 ¡Ah, su madre! Tanto tiempo en Alemania me he olvidado el olor a pezuña a los periodistas peruanos, ¿sue? ¡Claudio! ¡Mejor huelen las patas de mis caballos, oye! ¡Qué tal peco, no, oye! ¡Paso, madre! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Oye, indígena! ¡Aguanta todo mi equipaje al hotel ya, por favor! ¡Aguántamelo! ¡Claudio! ¡Claudio! Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué cosas quieres hoy? ¡Oye, atrás, atrás! ¡Oye, periodista! ¡Periodista apestoso! Si te llevas un pan a la boca es gracias a mí, muerto de hambre. ¡Gisela, él es la pionera! Tranquilo ahí. ¿Y qué pasa? ¡Claudio, Claudio! ¡Dime! ¡Oye, aguanta, tío! ¡Oye, aguanta! Para tu información, desde que he firmado por el Chelsea en Inglaterra, yo no me llamo Claudio, ¿ok? Sí, ¿ahora cómo te llamas? Ahora me llamo Lord Pizarro de Buckingham. ¡Para que veas, soy imbécil! ¡Oye, mira cómo se llama este Cholo Cajamarquino! ¡Oye, imbécil, lávate la boca! ¡Hace que me sonar mi nombre de talao! ¡Claudio, Claudio! ¿Qué? ¿Te sientes regresar nuevamente al Perú? ¡Náuseas! ¡Oye, qué cosa! ¡Mi náusea! ¡No, este! ¡Oye, cuidado, imbécil! Es por el aclimatamiento. Lo que pasa es que allá en Munich respiro solamente fragancias de rubles y jazmines. En cambio acá huele a ala y berrinche. ¡Oye! Es como viajar en limusina presidencial de lujo y luego aquí en el Perú es como viajar en un camión lleno de carneros. Eso es lo que pasa. ¡Oye, Claudio! ¿Qué cosa es lo que tienes con la prensa? ¿Por qué está tan ofensivo? ¡Ya suéltanos, pues! ¿Qué cosas te hemos hecho nosotros? Bueno, lo que pasa es que estoy recontacruzado. Pucha, que nadie ha venido a recibirme, ni Uribe, ni la abuela Arturo Pullman, ni tampoco Paolo, ni la Fosquita. Está que ni el mermerelazo de Burga ha venido a verme. Pero lo que más me duele, lo que ha sido un puñal en mi corazón, es que ni el propio Autorio venió a darme la bienvenida. Disculpen. Disculpen, indígena, pero voy a derramar unas lágrimas teutonas en esta tierra de trinchudos cholos apestosos. ¡Sniff! 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 Disculpa, hijado. Adivina quién soy. ¡Qué difícil! ¡Una ayuda, señor desconocido, Condejo Garoto! Conmigo fue tu primera vez. ¡Rosón! ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo. Este, cuando, cuando el profesor dice que fue mi primera vez, claro, primera vez como capitán de la selección con él. Claro, claro. Claudio, te traje este peluche para ti. Pucha, pero qué peluche, pero qué lindo. Claudio, también te traje este globo para ti. El globo dice, te quiero. ¡Qué lindo! El globo. Aquí me liga. Claudio, traje este otro globito con un mensaje. ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! El globito. Provisor, yo también a usted le traje un regalo de Londres, inglés londinense. ¡Qué lindo! ¿El regalito? ¡No, tú! ¡No, no, no! ¡Provisor, Provisor! No, 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 tú, tú, tú detalles de traerme un regalo y... ¿Alguna pregunta, alguna pregunta, alguna pregunta que te hace? ¡Claudio! ¡Claudio! Ya sabes que el profesor Dereven no te va... ¡Aaah! Provisor, este... Provisor aventó mi regalito que le di a Inglaterra. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Provisor, ¿por qué ese periodista ha dicho que... ...que Uribe no me ha dado? No, no lo entiendo, Provisor. No me está ocultando nada, ¿no, Provisor? ¡Ah! ¡Ah! Provisor, mire que entre nosotros no hay secreto, Provisor. ¡Qué daño! Provisor, ¿no será que Uribe no me ha convocado? ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Prosor, me corto las venas con una galleta de soja! ¡Fuera acá! ¡Caudio! ¡No me ha dado! ¡Caudio! ¡Eh! 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 ¡Lo, lo, lo que pasa que Uribe... ¡Aaah! ¡Aah! ¡No! ¡Lo que pasa que Uribe, eh! No es que no te haya convocado, sino que... ¡Eh! ¡No te ha descontado los días que no fuiste a España a jugar con Ecuador! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Pucha, gracias a Dios ya me ha suicidado, Provisor! ¡Oh! ¡Mi pelota, mi pelota! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias, idiota! ¡Eh! ¡Ah! Bueno, ¿algo más? ¿Me asustaron? ¿Alguna pregunta más a Eugenios? ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero nada que sea de fútbol! ¡No de fútbol! ¡No de fútbol! ¡Cladio! ¡Cladio! ¿A qué se debe que tenga tantos caballos? Bueno, la verdad, amigos periodistas, pesuñentos, aquí entre nosotros, a mí no me gustan los caballos. ¿Y por qué tienes tantos caballos, entonces? Lo que pasa es que yo reconto supersticioso, eh, y por eso compro herraduras de la suerte. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver la herradura con los caballos? Bueno, es que tengo tanta plata que yo compro las herraduras de cuatro en cuatro y las compro con el caballo puesto. ¡Ja, ja! Y luego la cerradura las cuelgo atrás de la puerta hasta que el caballo se seque como una sábila. ¡Eh!